Ahora, Mariano. ¿Cómo, cómo? ¿Te has dicho? I'm going to change my racket. Sí. Also, I'm going to change the ball. I think this ball is better. Vale, vale. ¿Ok? 5-1. Ahora digas que se ha enterado lo que has dicho. Sí. Que ha cambiado la raqueta, ha cambiado la pelota porque dice que esa pelota es mejor. Sí. Exacto. Madre mía. Joder, aquí somos la hostia. Somos internacionales y todo. Hostia, está engañado. Esa bota mal, no sabe nada. Pero con la gata mejor para jugar. Con la gata mejor para jugar, no jodas. ¿Qué jodido? Te has hecho la avioneta. Espera, espera, voy a cambiar yo también. Oh, la bicicleta. No, tú vas con la bicicleta. This one is alright, tío. Somos. No, no, no. Hostia, va a cambiar la ligeriza. Ok. Saca, marero, venga. Yo tengo los... Sí. Saca, saca. Si puedo, hasta date que saque. Vamos. Hostia, con esa eta me te sacude mal. Esa raqueta vale 120 por 120 euros, macho. Sago. Y parece que... Pues no tienes, ¿no? ¿No? Sí. ¿Para qué se ha pagado aquí? Sí. Tengo que estar en tapar a eso. Ajá. ¿Estás,木? Fedomingo. Joder. ¿Para qué? y 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 hasta los mexicanos que vean esto y 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